Suiza, la ministra de minas, que aparentemente, pues por lo menos en su título, sabe de filosofía y nada de minas, ha declarado que no aceptará nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Mientras el presidente de Ecopetrol dice todo lo contrario. Todos estamos de acuerdo en que sería maravilloso para la humanidad que el petróleo fuera sustituido por no sé cuál fuente energética que pudiera hacer sus veces. Pero lo cierto es que dependeremos del petróleo por lo menos los próximos 20 años. Eso es lo cierto. Esa es la verdad. El petróleo y el gas. Los combustibles fósiles. Pero Colombia se anticipa y Colombia toma esa determinación. ¿Con cuáles efectos? Se pregunta uno. Pues el petróleo, habrá que recordarle a la señora ministra de minas, y es bueno que se lo recuerde el ministro de Hacienda, el petróleo es parte fundamental del valor de las exportaciones de Colombia. Más del 40% de las exportaciones totales del país son de petróleo de sus derivados. ¿Con qué se va a reemplazar eso? Y si no tenemos exportaciones, ¿con qué hacemos el mercado? Lo diremos en los términos muy coloquiales que utiliza el presidente Álvaro Uribe Vélez. No hay que aunque hacer el mercado. Así de sencillo. Colombia tiene una balanza cambiaria muy inestable y con tendencia a ser una balanza negativa, pero si se le quita el petróleo, lo que hay es una catástrofe cambiaria. No hay con qué atender las cosas que tenemos que atender. Entre otras, el pago de una deuda externa, creciente y muy importante, que hay que solucionarla de alguna manera. De modo pues que por ese camino, el petróleo es definitivo para el país, pero es definitivo también desde el punto de vista fiscal. Las regalías que reciben los municipios de Colombia y que son vitales para que puedan sobrevivir como tales municipios, como organizaciones que le presten algún servicio al ciudadano, dependen de los recursos que reciben del petróleo, del petróleo y del gas. Y entonces, si no hay contratos de exploración y explotación de petróleo, ¿con qué se van a atender las regalías de los municipios pequeños? Y las ciudades grandes, como bien nos lo decía el doctor Diego Molano, el ministro de Defensa hace un minuto, los municipios grandes tienen una gran dependencia de los ingresos petroleros. El metro de Bogotá se va a construir con dinero del petróleo, con las sobretasas a la gasolina. Y si no es con gasolina, ¿con qué nos moveremos? ¿A caballo? ¿Vamos a volver a producir caballos suficientes para que todo el mundo se traslade a sus oficinas en bicicleta? ¿Qué es lo que propone Gustavo Petro en esa materia? Al mismo tiempo que dice, y no en cualquier parte, desde el Foro Económico Mundial, donde no mucha gente le presta atención, un loquito diciendo cosas que no tienen ningún sentido, para muchos será eso lo que pase. Pero desde Davó, donde están reunidos todos los presidentes y ministros de Hacienda importantes del planeta, discutiendo los grandes temas económicos del mundo, desde allá se dice que Colombia no celebrará más contratos de exploración y explotación petrolera. Señores, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? ¿Esto a qué conducir? Si Colombia no celebra nuevos contratos de exploración, ¿qué hacen los que ya están trabajando en el país y que para ampliar su negocio, para hacerlo rentable, para sobrevivir con él, necesitan nuevos contratos de exploración? Eso no es un punto estático. En materia petrolera o se explora y se encuentra más y se utiliza más petróleo o la situación es irreversible. Señores, esto será verdad. El presidente de Ecopetrol, al mismo tiempo, en Davó, decía que si bien todos estamos de acuerdo con la transición energética, ¿quién no? ¿Quién no? Lo que no podemos estar de acuerdo es en acabar unilateralmente el petróleo de una sola vez en un país que es responsable como por el 0.04 de las emisiones mundiales de carbono. No hacemos nada distinto de arruinarnos, distinto de perder la fuente de nuestros ingresos cambiarios fundamentales y distinto de condenar al Estado a que definitivamente no sea viable porque los ingresos provenientes del petróleo y del carbón son ingresos definitivos para el equilibrio de las finanzas públicas. El presidente, a través de su ministra de Minas, uno tiene que entender que la ministra está interpretando el pensamiento del presidente. El presidente Petro dice cosas absolutamente insostenibles y de una peligrosidad extrema. Con esto no se juega. Los que pensaban venir a Colombia para trabajar en Colombia, pues ya no pueden venir. Les dijeron que la puerta está cerrada. Y los que están en Colombia, ¿cómo se van a mantener en ella? ¿Y cómo van a traer nuevos recursos para hacer qué? Si la exploración les está prohibida. Los tendremos que mantener con los pozos que ya están trabajando. Y cuando se agota un pozo, cerrarlo. Y menor producción. Y menor producción de divisas. Y menor generación de recursos con destino a las finanzas públicas. Gustavo Petro es un irresponsable verbal. Su ministra de Minas y Energía lo es. Y es bueno que se dedique otra vez a la filosofía, tal vez al idealismo kantiano, pero que no hable de Minas y Energía porque definitivamente de ese tema no conoce nada. Otra vez, desde Davo, Suiza, hemos tenido unas declaraciones que ya se habían dado, ya se habían manifestado. Y todo parecía indicar que el presidente se arrepentía del contenido de esas declaraciones y que volvía por la ruta de la razonabilidad. Pero no, pero no. Entonces a cocinar con leña y a ver qué sucede. Miren ustedes que ya tenemos un ejemplo de lo que pasa en una sociedad cuando no hay petróleo. Lo que está pasando en el sur del país y en Pasto. Hay que llevar el petróleo dando una vuelta por Quito que no sabe uno exactamente cómo es, cómo se llega a Quito para dar la vuelta y llegar a Pasto. Porque sin petróleo lo que queda es deforestar, arruinar la selva para generar energía a base de madera, destruyendo la Amazonia y acabando con la Amazonia y con el discurso que sobre el particular tiene el presidente Gustavo Petro. Qué inconsecuencias, qué manera de decir cosas inconvenientes y lo más grave, por Dios, qué manera de hacerlas. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero aquí como el hecho se concentra en que simplemente no se aprueban contratos nuevos, a morirnos. A morirnos de hambre, sin poder hacer el mercado, sin poder importar, sin poder sobrevivir. Ese es el contenido de las declaraciones de Gustavo Petro y de suministro de minas y energía desde Davó, Suiza, en el Foro Económico Mundial. ¿Cómo estaremos pendientes de los efectos que produzcan las declaraciones de Gustavo Petro y suministro de minas desde Davó con respecto al petróleo y al gas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos vivir sin petróleo y el gas en este mundo? Si el doctor Petro tiene una fórmula, pues que la diga y que de una vez se la pase al oído del gobernador de Nariño que tiene problemas enormes para darle combustible a la gente de la región con ocasión del derrumbe en Rosas. Le pregunto, ¿estará solucionada la situación? ¿Mandaron maquinaria para tratar de construir una variante de unos kilómetros que permita el paso de las grandes caravanas, de los grandes camiones con combustibles y con alimentos y con lo que se necesita para llegar al sur del país? ¿Qué está pasando sobre ese particular de mar? Pues el bloqueo de la carretera por parte de los indígenas. Pues vea usted, doctor Fernando, van tres días desde que llegó la maquinaria a la zona y los indígenas no permitían el ingreso precisamente para que se pudiera trabajar y empezar con la vía alterna. En las últimas horas, hace muy pocas horas, el ministro de transporte, Guillermo Reyes, anunció que logró un acuerdo con las comunidades indígenas para permitir el ingreso de la maquinaria a la zona de la intervención a partir de las 3 de la tarde de hoy, viernes 20 de enero. No entendemos cuál fue el acuerdo. Esto es bien complicado, ¿no? Porque si no se sabe cuál es el acuerdo, no sabemos en qué momento van a volver a bloquear o van a impedir que las obras se puedan mantener. Lo que ha dicho el ministro es que esto ayuda pues para poder empezar a trabajar en la vía alterna, que la habían prometido y dijeron que esto era cuestión de un mes o de dos meses máximo. Pues ya pasaron más de vamos para 15 días y no lograron hacer absolutamente nada. Los indígenas habían, recuerde usted, instalado un peaje ilegal a la altura del municipio de la sierra en el Cauca. Obviamente por eso no hay investigaciones ni capturados. Lo cierto es que ellos cobraban ahí en ese peaje a los buses que pasaban hasta 200 mil pesos para dejarlos pasar por el peaje. Bueno, pero eso está completamente bloqueado. Esa es otra noticia que tenemos que verificar. Si ese mal camino, eso es prácticamente un camino de herradura, pero que permitía algún paso de vehículos y de algunos vehículos modestos de carga y buses, si eso ya está restablecido o si sigue el bloqueo por parte de los indígenas. Fije las dificultades, doctor Fernando, por el tema del invierno en el país. Sobre todo, bueno, en todo el país hay un invierno duísimo. Y por supuesto no es la excepción en ese lugar del Cauca, donde hay dificultad porque los carros, los camiones quedan enterrados en el barro. Así que las dificultades persisten entre los mismos ciudadanos, se ayudan para poder salir del atolladero. Han logrado abrir otras trochas en medio de la situación, lo que ha permitido el paso con mucha dificultad por otros lugares, por supuesto, que no eran vías de nada y las van convirtiendo en vías alternas para poder salir más adelante de los lugares que están afectados por la condición del terreno y por las fuertes lluvias. Bueno, y el combustible está llegando vía Quito. Yo no sé, por dónde se llega a Quito, estando cerrada la carretera Panamericana de Mar. ¿Usted lo sabe? No, señor. Y ahí la vuelta, pues, es muy larga y no sé cuál es la vía alterna que estén utilizando, porque, bueno, esto ocurre en Rosas, muy hacia aquello sur del departamento del Cauca y norte de Nariño. Y Nariño, digamos, que sería el que menos dificultad puede tener, claro, en cuanto que recibe de Ecuador. Puede Ecuador y Nariño comunicarse fácilmente, digo yo, fácilmente entre comillas, porque lo cierto es que ayer se reportaba desabastecimiento de productos de la canasta familiar. Hay dificultad para poder reabastecer y, por supuesto, nada de lo que está en el país. El resto del país puede conectar a Nariño en estos momentos. Bueno, y entonces el combustible y lo que exporta Nariño para el centro del país y lo que recibe del centro del país da la vueltica por Quito. Averigüemos cómo se llega a Quito y cómo se hace esa vuelta y cuánto vale, cuánto vale el gobernador de Nariño en declaraciones que le dio a la hora de la verdad, dijo, necesitamos el respaldo del gobierno nacional, porque bien, la carga que llegue por mar hasta Tumaco y de Tumaco por carretera, mala carretera, pasando por sitios que están llenos de alzados en armas, de bandidos. Esa es una carretera muy larga y muy difícil. ¿Cuánto vale llevar la carga por ese camino o cuánto vale llevarla por las trochas a las que usted se está refiriendo? ¿Cómo le parece? Abriendo trochas en este invierno y abriendo trochas por dónde para llegar al otro lado y para poderse comunicar con el Departamento de Nariño. Esa es la situación. Anunciaron la construcción de un puente de 80 metros que tiene una duración en el proceso de construcción de 120 días para ayudar al corredor vial. Todo muy confuso, doctor Fernando, respecto a lo que pasa. Pareciera que no les importara el Departamento de Nariño. Es muy lento todo el proceso y aún no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con los damnificados de Rosas. No sabemos que hubieran comprado las tierras que prometió Gustavo Petro. No, lo hubieran dicho, pero imagínese usted. Pero claro. Si hubieran comprado un metro cuadrado de tierra, ya lo sabríamos. O estará esperando de pronto. Bueno, nos dan la sorpresa y esperan que el presidente que está muy ocupado hoy debe estar ya saliendo de Davos, Suiza para Francia. Seguramente en algún momento que le quede, porque está la agenda internacional muy apretada. Recuerde que Francia seguramente viene a Colombia un par de días, tiene que viajar a la Argentina, luego tiene que viajar al Ecuador. De pronto le quede tiempo y venga. Y sin él la inauguración bueno, la entrega de las tierras seguramente no tiene sentido. Entonces, esperan a que venga. Mientras tanto, aguanten porque pues.